Hola, doña Rosa, bienvenida. Doña Rosa, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Yo me alegro muchísimo, buenos días, país. Buenos días, gente. Bien, hoy vamos a hablar... Ay, doña Rosa, perdóneme que la interrumpa, aprovechando que usted está aquí, felicitar a su hijo por estar ayer en el opening day de la NBA, un círculo muy exclusivo, muy exclusivo para cualquier latino, acreditado. Y no quieran ustedes saber para dónde vamos en enero. ¡El mañanero completo! Y yo voy. Y usted va, usted, el mañanero completo, como debe ser. Muchísimas gracias, sí, no, no, Abol, y que Dios los siga bendiciendo. Amén, Dios me los bendiga, muchachos, qué buen camino lleva. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, señores, del tema de la alfabetización de los niños. Llegó el momento de la desesperación de las familias porque el niño todavía no lee, porque no pasa de la lesión de mamá, porque no avanza. Ya los papás andan con una ansiedad con los niños de primer grado que todavía no leen. Y hoy yo vengo a tranquilizar a la gente porque, señores, tenemos que sembrar esperanza, hay que sembrarle paz a este pueblo, hay que tranquilizar a la gente y alegrarla. O sea, que el mañanero sigue siendo el Díazepam Nacional. Oh, yeah. Se debe de ser tranquilizar a la gente. Entonces, queremos tranquilizar a los padres. Miren, oigan, esos chiquitos que comenzaron el año escolar en primer grado todavía están a tiempo. No hay que angustiarse, no hay que desesperarse. Lo primero es que el niño sea feliz. Y lo segundo es que se entienda que el proceso de lectura es un proceso bastante complejo porque es un proceso que se da en el cerebro. ¿Cuál es la edad, doña Rosa, promedio para que un infante ya lea y escriba correctamente? Siete años. A los siete años de edad, la mayoría tiene ya la madurez suficiente para leer y escribir. Entonces, ocurre que los papás se angustian porque quieren que lean desde los cuatro años, pero el cerebro no está maduro todavía para procesar la lectura. Y es lo que le quiero decir, que es un proceso complejo porque el niño tiene primero que familiarizarse con las palabras en su cerebro, oírlas. Lo primero es escucharlas, luego verlas. Y el cerebro entonces procesa para transcribirlo en lectura. Y es un proceso bastante largo porque las zonas del cerebro que tienen que ver con habla, oído y lectura están una lejos de la otra. Sí. No hacen esquina. No, no hacen esquina. Porque se juntaban. En absoluto. Entonces, el área de la lectura queda por detrás. Cerca al cocote. Oiga, qué comunicador. Traeríamos un neurólogo para que explique las partes del cerebro. Entonces, tiene el niño que hacer un tránsito. Por lo tanto, las recomendaciones son para facilitarle. El tema de la lectura a los niños es que se le hable claro, que cada día los papás saquen un tiempecito y conversen con los niños, pero que las letras que están en sus libros para la alfabetización, los papás la pronuncien. En este momento, hay muchos niños que están en la lección de tomate. Esos son los adelantados. Ya van por tomate o más adelante. ¿Y cómo la lección de tomate? En Nacho. En Nacho. Comienza con la de papá, la de mamá, la de mamá, la de papá, la de Susi. Ya quitaron papá, fuma la pipa. Sí. Sí, sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí. Hace tiempo. Ahora es papá, sale a trabajar temprano. Ay, qué bien. Se gana la vida honradamente. Sí. Papá trata bien a mamá. Sí. Mamá no le pelea tanto a papá. No, no, sale a trabajar. Papá no tiene tía. Papá no tiene tía. Mamá nada más habla hasta la 10. Hay que darle el ancho, hay que... Papá no llega tarde. ¿Por qué no le den la lección completa al niño? Buenos bandidos estos hombres. Por eso no quiero saber de ellos. Esa lección está bien buena. Entonces, seguimos contándoles... Tú te concentras, a los niños se les pronuncian claramente las palabras para que su cerebro las procese. Se les muestra entonces la escritura y así el niño va comenzando a leer con mayor facilidad. Pero lo más importante es que en la casa haya hábitos y horarios de lectura. No es fácil pedirle a un niño que lea cuando en la casa nadie lee. Exacto. No ve un libro por ninguna parte, no ve un periódico. El papá nada más lee las etiquetas del wiki. Sí. Probablemente. Sí, entonces así no. Y la mamá a veces lo que está leyendo es las calorías. Solamente y no. Una preguntita, doña Rosa. ¿Es cierto que los varones tardan más tiempo para hablar que las hembras? Así es. Es verdad. Ah, pues eso es. Sus órganos de habla maduran más tarde. Porque a mí me dice una señora, aquí no entienden que el presidente tarda mucho para hablar porque el varón, los varones... Y para madurar, doña Rosa, también. Para madurar. Espérate, espérate. Las mujeres. Ella está metiendo otras cosas. No, no, es lo mismo. Es que la maduración es general. Que el varón tarda más para madurar que el varón. Pero naturalmente que sí. Una mujer de 20 años y un hombre de 20, el hombre queda en 15 en madurez. Oh, sí. Como en 12, doña Rosa. Ah, por eso es que la mujer... En toma de decisiones. Por eso es que la mujer es que le dice al hombre, habla, habla. Sí, seguro. Toma acción. El hombre toma más tiempo para hablar. Para todo. Sí, ok. Entonces, habla. Las mujeres maduran más temprano. Entonces, eso es. La angustia de los padres por la lectura debe bajar. Lo que los padres tienen es que aumentar los ambientes lectores en la casa, visitar las bibliotecas, las librerías. Actualmente tenemos el grave problema de que los padres y las madres se la pasan con un celular en la mano. Y a veces ni miran a los niños. En estos días salió una imagen en Facebook muy estremecedora. Sí. Un perro, verdad, o un perro hembra, una perra, acariciando al perrito. Y la mamá con el niño en el piso y chateando. Entonces dicen, ¿quién es más amoroso de los dos? Es seguro que la madre ama a su hijo, pero la tecnología las absorbe tanto, les toma tanto tiempo, que en el chateo se olvidan muchas veces de los niños. Y para que un niño lea tiene que leer diario, así como se ejercita el cuerpo cuando hay un maratón, para llegar a un primer lugar, para que el niño lea tiene que leer diariamente. Así que los padres, vamos a darle el resumen. Número uno, hablarles muy claro. Número dos, presentarles las lecciones que están tomando en la escuela. Número tres, leerlas todos los días con el niño. Número cuatro, que en la casa haya un momento de lectura. Es importante que así como hay un momento para ver la televisión, para comer, para reírse, para cualquier otra actividad, haya un momento para la lectura. No se puede pedir a un niño que haga lo que él no vea haciendo. Se ha dicho demasiado, vale más un hecho que mil palabras. Y en una casa que haya un ambiente lector, seguro que va a haber niños buenos lectores. Muy bien, gracias. Doña Rosa, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted? Tener contacto, intercambiar ideas y recibir los sanos consejos que usted sabe dar, por favor. Así es, en el 809-483-1068. En Facebook, Rosa Arisa. En Twitter, Buen Trato RD. Y en YouTube, Bolívar Valera. ¿Por qué usted se ríe? ¿Por qué usted se ríe? Porque Bolívar y yo somos socios. ¿Ustedes son socios? Sí. Pero él le debe a usted. Entonces, no. Bolívar Valera. Ajá, son socios. Pero él le da lo de él, lo suyo. ¿Él reparte? Permanente. Ah, qué bueno. No te dejes engañar. Es que falta todavía Mañanero y falta Twitter. Ay, es que él está pidiendo su parte antes del tiempo. No, no, Bolí está aprobado. Ni engaña a su madre, ni engaña a sus amigos, tampoco engaña a sus socios, ni engaña a sus empleados. Déjalo hasta ella. Él no engaña a esa gente. Es un hombre fiel a ese grupo. Yo no sé. Madre, amigos, hermanos. ¿Qué tú quieres decir? Empleados. Para yo mandarle este audio. Él es fiel, él es fiel. Sí, él es fiel. Indudablemente. Indudablemente. Siempre, siempre. ¿Para dónde tú vas? No lo saques de ahí. Voy a rodar. Bueno, vamos juntos. Bueno, déjeme terminar entonces, sí, Mañanero TV. Sí, Mañanero TV. Y en Twitter, Buentrato RD. Y a propósito, en el Centro Educativo Siglo XXI comenzamos ya los 45 días de actividades en favor del Buentrato a la mujer. Yeah. Y estamos haciendo los viernes naranja. El color naranja es el color que aprobó la ONU como el color de Buentrato a la mujer. Bien. Entonces, estamos haciendo los viernes naranja. Animamos a la población porque, señores, aumentaron los feminicidios este año. Lamentable, lamentable, lamentable. Y el año no se ha terminado. Bien, gracias. Entonces, vámonos con el Buentrato. Gracias a ustedes y buen resto del día. Es el Mañanero. Desde las 7 en Gacu. 94.5 Lleva la vainita, llevo 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 la vain